Básicamente todo lo que vieron que hice en los 50 fue una breve y falsa participación porque ellos sabían que tenía que retirarme. Así es como se manejan los realities. Tali García, ex concursante de la Casa de los Famosos, ha desatado la polémica en las redes sociales al acusar a Telemundo de manipular su participación en el programa Los 50. En un directo en su cuenta de Instagram, afirmó que las peleas con Manelik González fueron planeadas por la producción del programa para conseguir rating. Durante su transmisión en vivo, Tali recordó una pelea en la que recibió un golpe en la cara de Manelik, alegando que fue orquestada por la producción. Reveló que recibió instrucciones para buscar problemas con Manelik y sospecha que ella también le dieron las mismas instrucciones. Además, Tali compartió que se llevó una sorpresa al recibir un golpe por parte de otra participante del programa, del cual no tenía conocimiento previo. Esto la llevó a decidir retirarse del show, aunque posteriormente se tomó la decisión de expulsar a esa persona y ella pudo continuar su participación. La reacción del público no se hizo esperar, con mensajes de apoyo y solidaridad hacia Tali. Incluso, New York Amarco se sumó a las muestras de apoyo, elogiando su valentía y defendiendo la importancia de proteger la imagen que se transmite, especialmente a los hijos. Felicidades por ser tamaliente, mi amor. Así se defiende a la familia y sobre todo a la imagen que tienes que ser hermosa y que le da de comer a tus hijos. Como recordarán, antes de que comenzara el reality, se especulaba que Frida Sofía estaría dentro de la casa. Sin embargo, ella había puesto como condición no compartir el programa con su ex, Cristian Estrada, por razones obvias. Se llegó a especular que tanto Frida como Cristian habían aceptado estas condiciones, pero Frida Sofía decidió renunciar a su participación antes de que fuera demasiado tarde, pues se enteró que Telemundo había negociado a sus espaldas el ingreso de Cristian. Además, para algunos, resulta extraño que Manelic solía hablar bien y apoyar a Tali. Incluso hay videos donde se la ve admirando a Tali. Ahora, de un día para otro, empezó a hablar mal de la actriz sin ningún motivo. Después de las declaraciones de Tali, algunos usuarios se fueron al perfil de Manelic y le dejaron algunos mensajes como ¿Y usted qué opina? ¿Crees que Manelic salga a decir algo respecto a las declaraciones que hizo Tali? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, a sus 58 años, Fernando Colunga se convierte en padre. Todos los detalles en el siguiente video.